Cuando empezamos a entrar con el piano, lo primero que hicimos fue reemplazar el 3. Y el 3 es una sola nota o dos notas máximo realmente en el asunto de los tumbados. Entonces empezó realmente, o sea, ese tipo de tumbados así. En la medida en que la banda se fue volviendo más grande y más ruidosa, entonces ya eso no era suficiente. Entonces los tipos empezaron a mantener la armonía, pero manteniendo un sentido parecido a lo que es. Sí, manteniendo un sentido parecido, pero siendo ese tipo de aprocha vocal es más fuerte y es bien octavado. Era lo que estabas hablando al principio. Estoy, literalmente estoy tocando, estoy tocando el Sol debajo del Do central, el Sol justamente encima del Do central y su octava. Estoy haciendo las 3 a la misma vez. Para establecer esa quinta y esa sexta ahí. Eso es una forma de tocar. Después de eso se revierte y se devuelve a una forma digamos más simple, no tan extendida de octavas. Incluso una vez hubo una gente que le dio con tocar, o sea, como. Es literalmente duplicando la mano izquierda y la mano derecha. O sea, así es, una locura. Pero entonces empezaron a trabajar la armonía. Cuando empieza esta fusión en Nueva York, ¿viste? Entonces empiezan a trabajar en armonía. Entonces. Empiezan a mover las terceritas, empiezan a trabajar no tan octavado, ¿cierto? Y empiezan a darle el movimiento más serio al tumbao. Y se ve un desarrollo armónico, se ve un desarrollo técnico y se ve un desarrollo rítmico en la forma de tocar el piano. Uno de los... Todavía tenemos la suerte de que están vivos en la salsa. Todavía están vivos dos de los bravos de verdad. Que es Rafael Intiel que estuvo aquí anoche. Y Papo Lucas que de casualidad también estuvo en Bogotá anoche, pero no se presentó en ninguna partida de camino para Cali. Pero esas dos personas, o sea, Papo te dice claramente, no, es que el papá de nosotros, el papá, el último que queda, es Rafael Intiel. Pues es que lo que Rafael tiene, lo que él haga en su música, porque Rafael tiene unas cosas claras de que es que hay que venderle y la masa es la que tiene que gozar. ¿Sí? Entonces él trabaja y hace unas cosas, pero lo que tiene Rafael, de verdad, yo discos viejos de Rafael Intiel y lo que hay es una riqueza pianística increíble. Y lo que hace Papo, que a él le cuesta a veces trabajo aceptar, a él mismo por su humildad le falta, le cuesta trabajo aceptar la influencia que él tiene sobre nuestra música. Es otra cosa. Y lo de Papo además continúa viviendo, lo de Papo, si ustedes oyen la forma en que él toca, ¿cierto? Desplazados básicamente una décima, las manos esencialmente están desplazadas. Desplazadas en... Y el movimiento en la izquierda, que es continuo. Y la mano derecha haciendo su vuelta de vez en cuando una octava, ¿cierto? Pero ese ritmo tan complejo que él genera entre las dos manos, marca un antes y después con Papo Ruga. Ese piano es importantísimo para la salsa y es importantísimo para el desarrollo subsiguiente, o sea, que continúa de ahí. Y la sonora punseña es muy... tiene mucha influencia en Cuba. Porque ellos, cuando la sonora empezó, ellos le grabaron muchísima música a Arsenio. Ellos eran amigos, eran vecinos. Le grabaron muchísima música al Ciego, a Arsenio Rodríguez. Y entonces la relación de ellos con Cuba siempre fue muy cercana. Y Papo todavía va mínimo una vez al año a Cuba y está un mes por allá. Mínimo una vez, a veces va más. Incluso en Cuba existe una sonora punseña. No es que te haya una sonora punseña en Cuba. Pero lo que mucha gente no sabe, por ejemplo, en la cuestión pianística, es que si tú miras la timba, la timba es el tumbado, el tumbado de la timba es el tumbado de Papo Ruga con doping. Más acelerado, más... pero eso es lo que es. Es el mismo. Entonces sí es la realidad. Es avanzado prácticamente. Claro. Es algo disfrazado. Total. Y así hay mucha variante por hacer. Sí, pero si oyen el piano de Papo Ruga y oyen el piano de la timba, es el mismo. Entonces, si estudian el de Papo Ruga, que es un poquito más lento, lo pueden estudiar y pueden descifrarlo mejor. Y después se van a la timba y lo oyen. Y lo analizan y es el mismo. Y no lo digo solamente yo, lo dicen muchas otras gente, que son gente que es mucho más importante, muchísimas lenguas más importantes que yo y más conocidos que yo de la música. Tuvimos una conversación de eso con Luis García, ahora hace como año y medio cuando estuvo aquí. Y nos estamos hablando y me decía, no, pero es que tal, 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 pero mira que es que el tumbado de Papo es lo que está pasando. Entonces, ha habido un desarrollo. Entonces, la respuesta ha sido larga, pero sí. Sí, ha habido un desarrollo en la forma en que se toca y ha pasado por todas esas vueltas y de pronto un palmado. Yo tengo acá un audio de 30 segundos para... Sí, hay un tipo de... Sí, unos ciclos amóricos que son relativamente bien simples. Cuando tú empiezas a meterle la libertad que tienes ya, si empiezas a trabajar, lo que hablábamos más temprano, de meter los acordes y olvídate del tumbado, entonces empiezas a descubrir una serie de colores que ya están integrados, que ya están integrados, que se vienen integrando en el tumbado, en los tumbados desde hace, no sé, 30 años. ¿Sí? Cosas como que... Si, mi, la, fe. Mi, la, fe. Por ejemplo, no va a ser. Ahora yo hago un movimiento cromático ascendente para acá. Tomando una sola nota que es común en todos. En el si, esta es la tercera. En el re, esta es la séptima. Digo, en el mi, esta es la séptima. Estoy tocando un re. Estoy tocando un re. Entonces, en el si disminuido, esta es la tercera. En el mi, esta es la séptima. En el la, esta es cuál? Once. El once. Y en el re, esta es la fundamental, pero... Se vuelve más de, se vuelve más de colores. Se vuelve más de colores. O sea... Tocando la rueda del la. Sí, se vuelve más de colores. Lo intentando es un tumbao ya de carácter moderno, ya porque se está conjugando la parte armónica, ¿verdad? Que puede abarcar tanto la séptima, la novena, como la novena, como la novena, como la treciava. Entonces, lógicamente, eso es lo que enriquece más el tumbao. Entonces, ya cuando ya uno va a tocar, obviamente, está llenando de colores, por decir, esa pieza. Ya... Y eso呢, abarリas. No. ¡Gracias! 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 Lo que usted estaba tocando... Yo estaba tocando... Ahora... Ninguno de los dos estaba haciendo más nada... Estábamos ahí... No está pasando más nada... Es que... Hay que aprender... A tocar... A lo que se llama... A afincar... De verdad... Coger un patrón... Y poder... Tocar ese patrón... 10 minutos... 15 minutos... Media hora... No importa... Y no más nada... Y tocarlo bien... Y que esté afincado todo el tiempo... Y además de eso... Gozarse los mismos cuatro tonos... Entonces... Hoy en día... Nadie quiere hacer eso... Todo el mundo está... Repartiendo... Y echando notas... Y no... Pero es que... Para aprender esta música... Lo primero que hay que poder hacer... Es afincarla... ¿Si? Y la... Ahí... Todo el mundo ahí... En ese tumbado... Y gozando... Eso es complicado... Esto... Es igual de difícil... Que tocar lento... Tocar lento... Ustedes saben que es mucho más difícil... Que tocar rápido... Pero cuando uno toca rápido... Mete un poco de forro por ahí... Nadie se da cuenta... Y lo que pasó... Pasó... Y lo que no nos dimos cuenta... Si... Pero cuando estás tocando suave... Lento... Ahí se tiene que ver todo... Y el uno es el uno... Y el dos es el dos... Y el tres es el tres... Y el cuatro es el cuatro... Y cuando... Es obvio... Porque estás lento... Y con el tumbado... Pasa exactamente eso... Hay que aprender... Es afincar... ¿Si? Hay que aprender... Oigan los patrones rítmicos... Oigan... Oigan los tambores... Los tambores están... Hay dos tambores... Que siempre están ahí... Ahí... Que no pasa nada más... Los tipos... Todo... Todo el baile... Están haciendo eso... De pronto... De pronto... Menden un golpecito... Aquí o allá... Pero están todos el baile... Y hay otros dos... Que están repartiendo... Ese es el trabajo de ellos... Pero tiene que haber... Una base sólida... De donde adaptarse... Y en el... Y en esta música... En este grupo... En el conjunto... En la orquesta... Lo esencial... Es que tiene que haber... La capacidad de hacer eso... De afincar...